Se vaya, se vaya ese día, que se está haciendo tarde. ¿Cómo era que se llamaba el caballo animal? No, tiene un nombre. Veterano. Veterano. Cuando el tipo le está tirando los tiros, que está en el hoyo, que sale el caballo. Dice el otro, ¡Veterano! ¡Veterano! Te voy a poner un potrecito desde que salga de aquí. Pon un potrecito desde que salga de aquí. Y cuando está hablando, es que hay un caballo que le dice, ¡Veterano! Yo era más malo que yo. ¡Qué guapo! A mí me van a dar pelas con Chucho. ¿Sabes que cuando tú le das, no suena acá, así, nada? ¡Feliz! A mí me van a dar pelas con Chucho. ¡Veterano! ¡Veterano! Gracias.